Un avión comercial salió de Mazatran, a los ángeles va a aterrizar Viajos pa' Culiacán, a la chamba a buscar, ya querían trabajar y ganar Hacer a los recompañantes ya, pa' tracos a ventar Debo estar y debo estar temprano, se la mirar o desoperar En un Mercedes negro en la vega, se va el disco pa' no envistarse, gozar En un carrera blanca, el tren de velocidad, con el chero lo vieron llegar Un canal del 18 para Pochopón, salta los llegó Y si hay un problema, un cargado extendido, lo traje enano Si no traigo su sangre, pero él es mi padre, tengo un zapuebo y además Una niña es mi vida, mi niña es mi hija y mi razón para luchar No soy gente, nadie, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual, no por mis tatuajes me van a juzgar Pochopón ya se despide entre rato libre y van pa' Culiacán Caminen derecho sin dar de los chuecos Hay que saber andar Me da igual, no por mis tatuajes me van a juzgar